Mi querido Emanuel Campa, hablando de campeonatos, ya está lista la serie de campeonato de la Liga Americana. Se ve interesante con los equipos texanos que estuvieron batallando por su división. El último día de la temporada, Houston le arrebató el título de división en el oeste a los Rangers. Y pues se estarán viendo las caras por primera vez en una instancia tan importante, las dos franquicias texanas. Mientras que en la nacional, estás feliz, los Diamondbacks están de regreso, tercera vez en su historia. Primera desde 2007, si no me falla el dato, porque Texas está por primera vez desde 2011, de regreso en una serie de campeonato. Mientras que para los astros, mi querido Campa, territorio común, séptimo año seguido que están en la serie de campeonato, ya es un récord para grandes ligas. ¿Cómo estás, mi querido Campa? El Campa 21, para que te saluden vía ex-Twitter. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gran saludo para ti y para todos. Sí, obviamente muy contento por el tema de los Diamondbacks, que sí, yo creo que ya la podemos catalogar como la gran sorpresa. De esta postemporada, porque no era favorito ni para avanzar a playoff, y ya avanzando a playoff, no era favorito en su serie de comodín contra Milwaukee, no era favorito en su serie contra Dodgers. Y no nada más la ganan, terminan barriendo. Y bueno, ayer poniendo incluso el récord de Juan Rones, en una entrada se combinó Geraldo Perdomo, Quetel Marte, Christian Walker, y todavía Gabriel Moreno Jr. pegó un foul, que lo había marcado originalmente Juan Rón. Revertieron la llamada, y en el siguiente picheo, completa esta tanda histórica. Nunca había pasado que un equipo, en un partido de postemporada, pegara cuatro conrones en un inning. Y como ya dices, ayer, gran actuación de José Urquidy, que ya sabíamos, es un hombre hecho para la postemporada. Bueno, le sirve a los astros para ganar. Y qué enfrentamiento vamos a tener en esa serie de campeonato de la Liga Americana, que por cierto, arranca el próximo domingo a las 6.15, partido que vamos a tener a través de la señal de imagen televisión. Pero bueno, es por primera vez se enfrentan en postemporada esta rivalidad tejana, y además qué managers. Dusty Baker y Bruce Bochy, dos managers que, lo de Bochy es seguro que va a entrar al Salón de la Fama en cualquier momento. Lo de Dusty Baker está por verse, pero yo pensaría que es casi un hecho que también como manager va a terminar por entrar al Salón de la Fama. Entonces, que haga un asajo, ¿no? Poder ver a managers, que sí son managers, dicen algunos. Sí, sí, porque son de la vieja escuela, y aunque claro, sabemos que ahí están las métricas y todo esto que ocurre alrededor, y ya están las tabletas ahí en donde van viendo qué cosas hacer, y la preparación ya es diferente para un partido de béisbol. Ya no hablemos para una serie, para un partido nada más. Ya esto es parte del juego, pero pues estos managers saben su negocio. Y la experiencia de Bochy, que ayudó, ya un manager que buscará meterse a una quinta serie mundial, con un tercer equipo diferente además, que sería sensacional. Lo de Dusty Baker, que pues también es un manager que en donde ha estado, ha metido a sus equipos a la postemporada. Y pues con este choque de las dos grandes metrópolis, aunque los Rangers están ubicados en Arlington, pero bueno, pues básicamente representan a la ciudad de Dallas, y los Astros pues obviamente a Houston. Entonces este choque, hay una rivalidad entre esas dos ciudades, mi querido Campa, y se estarán enfrentando. La serie que ya decías arranca el domingo en el parque de los Astros, y lo de Urquidy, que tuvo una muy buena salida. Fue un partido que terminó siendo apretado, y de nueva cuenta apareció por ahí el picheo del señor Presley, que es un especialista, mi querido Campa, en la postemporada. Es un muy buen pitcher relevista en temporada regular, pero también es de esos a los que les gusta estar en esos grandes momentos. Y ayer, pues, qué manera de sacar el noveno inning. Sí, y lo de Urquidy también, lo de Urquidy sigue sin darnos una temporada buena, una temporada de 15 triunfos, de efectividad debajo de 3.50, pero en playoff, qué bárbaro. Esta es su cuarta victoria, ya la que tiene en postemporada. De hecho, es apenas la primera victoria en playoff, que no es en Serie Mundial para Urquidy, que ya sabemos, latinoamericano no hay, ni dominicano, ni venezolano, ni de ninguna otra nacionalidad que tenga más triunfos que Urquidy en Serie Mundial. Bueno, ayer consiguió su primer empeño fuera de lo que ha conseguido en Serie Mundial. La información alrededor de los juegos de la MLB está en casa llena. Todos los domingos a las 11 y media de la noche en el 3.1. Imagen Televisión, sí, la casa del béisbol. Y también aprovecha para seguirnos en las redes sociales.